Música Le hice esta canción a mi papá A ese gran señor que por amar Me regaló su sangre y apellido A quien me dio el honor de ser su hijo A él le cantó a mi viejo querido Los años que todo termina Sin lastimarlo le pasan encima Es un guerrero que va por la vida Como un lucero A él le cantó a mi viejo querido